Yo en la clínica, triste, en algún momento en la noche sentí como que alguien me decía ¿y ahora qué? A ver de qué está hecho, ¿qué es lo importante? Yo hoy día creo que lo importante es servir a otro, sea quien sea, un animal, otro ser humano Mira cómo estamos, mira cómo estamos, con pandemia y todo hay gente que desafía la vida Esto no es un juego, pero qué bueno que nos podamos dar cuenta que nos necesitamos Obvio ¿Te fijáis? Que nos necesitamos Da lo mismo si eres de derecha o eres de izquierda o eres blanco o eres negro, a nadie le importa, a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!